Me volví a loca Si algún día me dices que soy la otra parte de tu corazón Te prometo que seré la mejor Te llevaría a ese lugar que no te imaginas Date una oportunidad mi vida Al fin el mundo no se termina Fantástico, sería que tú me besarás Sería que me acariciaras Me quitaran las ganas de amarte Fantástico, hacer el amor en tu cama Me dijeras lo que me amas Mi vida a ti no te cuesta nada Sería fantástico Y no te mezclas Chiquito Soy Tania Pérez Yes, sirve Te llevaría a ese lugar que no te imaginas Date una oportunidad mi vida Al fin el mundo no se termina Fantástico, sería que tú me besarás Sería que me acariciaras Me quitaran las ganas de amarte Fantástico, hacer el amor en tu cama Me dijeras lo que me amas Mi vida a ti no te cuesta nada Fantástico, sería que tú me besarás Sería que me acariciaras Me quitaran las ganas de amarte Son de básico, hacer el amor en tu cama Me dijeras lo que me amas Mi vida a ti no te cuesta nada Sería que tú me acariciaras 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 Gracias.